Hola amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal, tu maestro electricista, continuando con nuestro tema en el capítulo tres, en el artículo trescientos diez de nuestro Código Nacional de Instalaciones Eléctricas. La vez pasada terminamos la la parte dos, ahora vamos a continuar con la parte tres, instalación, estamos hablando de conductores, ¿Verdad? Todo tipo de conductores, conductores para usos generales. Entonces, en esta sección trescientos diez punto diez, ahora vamos a tocar el tema de usos permitidos. Desde aquí les puedo asegurar que se pone esto más interesante. Vamos a hablar de todos los los tipos de conductores y dónde los podemos usar, ¿Verdad? Dónde nos permite el MEC usar estos conductores. Miren, la sección trescientos diez punto diez, ¿Qué nos dice? Se permitirá el uso de los conductores descritos en trescientos diez punto cuatro para cualquiera de los métodos de alambrado. Tratados en el capítulo tres, como se especifica en sus respectivas tablas o como se permiten otras partes de este código. En este capítulo vamos a vamos a ver, vamos a tener que aprender el uso de muchas tablas, ¿Verdad? Poco a poco lo vamos a ir tocando. Ahorita estamos en la parte de la lectura y en los próximos videos vamos a hacer prácticas de cómo usar estas tablas. Por lo pronto ahorita quiero que se familiaricen con con la mención de las características de todos estos conductores que usamos a diario en las instalaciones eléctricas. Miren, para lugares secos, los conductores aislados y cables usados en lugares secos deben de ser de cualquiera de los tipos identificados en este código. Y aquí nos dan la lista de conductores, ¿Verdad? Tanto para lugares secos como para lugares húmedos. Los conductores aislados y cables usados en lugares secos y húmedos deben de ser de los tipos FEP, FEPB, MTW, etcétera, ¿Ok? Aquí los que lo que les quiero mencionar es, o ya se los mencioné anteriormente, es la identificación de las diferentes letras que vienen como marcas en nuestros cables, ¿Verdad? Si ustedes ven una letra W significa que puede usarse para lugares húmedos con presencia de agua, ¿Verdad? Entonces, este tipo de conductores que les acabo de mencionar, se puede usar tanto para lugares secos como para lugares húmedos. ¿Ok? Todos estos que estoy aquí marcando con el cursor, ¿Verdad? Tienen esa dualidad. Vamos a encontrar muchos tipos de cables que los podemos usar tanto en lugares secos como en lugares húmedos. Ahora, para lugares mojados. Los conductores aislados y cables usados en lugares mojados deben cumplir con uno de las siguientes condiciones. Tener cubierta metálica impermeable a la humedad, que no dejen pasar la humedad, ¿Verdad? Dos, ser del tipo MTW, RHW, aquí ya nos especifican cuáles son, vamos a decir, de uso exclusivo para lugares mojados. Entonces, esta vendría siendo la lista. Ahora, en el inciso 3, ser de un tipo listado para uso en lugares mojados. Entonces, aquí, poco a poco, vamos a ir identificando nosotros qué cables podemos usar en lugares húmedos o mojados. Por ejemplo, miren, les voy a hacer una referencia aquí. Un tipo de cable que usamos nosotros muy comúnmente es el tipo THHN, ¿Ok? Más adelante vamos a mencionar el significado de estas letras de una manera más técnica, pero por ejemplo, la T es termoplástica o termoplástico, HH es la temperatura, temperatura, ¿Ok? Que viene siendo 90 grados y N es el tipo de aislamiento. Entonces, este particular tipo de cable nosotros lo usamos mucho tanto para lugares secos, vamos a decir, también le conocemos como building cable o el cable que utilizamos normalmente para nuestros trabajos de electricidad, pero tiene la dualidad de que también se puede usar para lugares húmedos. Entonces, es, les puedo decir que este es el que más utilizamos, ¿Ok? Simplemente como nota, vamos a ahondar en este tema una vez que empecemos a estudiar las tablas, las tablas de los conductores eléctricos. Inciso D, lugares expuestos a la luz solar directa. Los conductores aislados o cables que estén expuestos directamente a los rayos solares deben cumplir con D1 o D2. Entonces, ¿Cuáles son esas condiciones? Los conductores y cables deben estar listados o marcados como resistentes a la luz solar, los conductores y cables deben estar recubiertos con material aislante, tal como cinta o funda o funda que esté listado o marcado como resistente a la luz solar. Entonces, tenemos que asegurarnos de que cumplan con estas condiciones, ¿Verdad? En caso de que estén expuestos a la luz solar directa. Ahora, en el inciso E, conductores directamente enterrados. Los conductores usados directamente enterrados deben de ser de un tipo identificado para este uso. también vamos a ver cómo los podemos identificar. Y para condiciones corrosivas, los conductores expuestos a grasas, aceites, vapores, gases, líquidos u otras sustancias que tengan un efecto perjudicial sobre el conductor o el aislamiento, deben de ser un tipo adecuado para esta aplicación. Son cables especiales. Ahora, para conductores en paralelo, en general, se permitirá que los conductores de aluminio, de aluminio recubierto de cobre, de cobre del calibre un, un, un cero, AWG o mayores, que sean conductores de cada fase, polaridad, neutro, o el conductor puesta a tierra del circuito, estén conectados en paralelo, unidos eléctricamente en ambos extremos. Cuando se instalen de acuerdo con trescientos diez puntos diez G2 hasta G6. Ya hemos tocado este tema y nos lo vuelven a mencionar. ¿Por qué? Porque estamos en el tema de los conductores de uso general, ¿verdad? Ese es el, el capítulo, el artículo trescientos. Ok, a sección número uno, se permitirá instalar en paralelo conductores con calibre inferior al un cero AWG para suministrar alimentación de control a instrumentos de medida, contactores, relays, solenoides y otros dispositivos de control similares o para frecuencias de trescientos sesenta hertz y más siempre que aplique todo lo siguiente. Estén contenidos dentro de la misma canalización o cable. La ampacidad de cada conductor individual sea suficiente para transportar toda la corriente que compartan los conductores en paralelo. Aquí estamos hablando de los conductores en paralelo. La protección contra sobrecorrientes sea tal que no se supere la ampacidad de cada conductor individual si uno o más de los conductores en paralelo se desconectara accidentalmente. Entonces esto es muy importante, no debe de la protección contra sobrecorriente, no debe superar la ampacidad de cada conductor individual. Ok, eso es muy importante en este, en este inciso. Es sección número dos, bajo supervisión de ingeniería se permitirá tender en paralelo conductores neutros puestos a tierra de calibre dos o uno en las instalaciones existentes. Inciso dos, características de los conductores y de la instalación. Los conductores en paralelo de cada fase, polaridad, neutro, conductor puesto a tierra del circuito, conductor de puesta a tierra de equipos o puente de unión de equipos deben cumplir con las siguientes condiciones. Con todas, ok. Tener la misma longitud. Si estás tú instalando un conductor en paralelo, los dos conductores o tres que estén en paralelo o más deben tener la misma longitud. Ser del mismo material conductor. Estas son preguntas de examen, ok. Entonces, y parece no tener mucha importancia, pero miren, por ejemplo aquí, ser del mismo material conductor. No podemos mezclar dos tipos de cables. Ser del mismo calibre. Todo esto puede ser sujeto a revisión por el inspector y por lo mismo pueden no pasar sus inspecciones. Tener el mismo tipo de aislamiento. Terminar de la misma manera. Entonces, son cinco condiciones que deben de ser cumplidas en su totalidad al momento de instalar conductores en paralelos. Inciso número tres. Cables o canalizaciones separadas. Cuando los conductores se tiendan en cables o canalizaciones distintas, los cables o canalizaciones deberán tener la misma cantidad de conductores y las mismas características eléctricas. De alguna manera repetimos lo que mencionábamos aquí arriba. No se requerirá que los conductores de una fase polaridad neutro, conductor puesta a tierra del circuito o conductor de puesta a tierra de equipos tengan las mismas características físicas que los de otra fase polaridad neutro, conductor puesta a tierra de circuito o conductor de puesta a tierra de los equipos. Esto es para cables o canalizaciones separadas. Ok. Tenemos que entender esto. No es lo mismo. Ajuste de la ampacidad. Los conductores instalados en paralelo deben cumplir con las disposiciones de 310.15 C1. Todas estas tablas con con esta nomenclatura 310.15 etcétera en adelante, todo se refiere a las características de los conductores y las vamos a estudiar a fondo. Conductores de puesta a tierra de los equipos donde se usen conductores de puesta a tierra de equipos en paralelo se deben dimensionar de acuerdo con lo establecido en 250.22. Esta es una es una sección muy importante. Se permitirán conductores de puesta a tierra de equipos seccionados de un calibre menor del 1.0 AWG en cables multiconductores siempre que el área en mil circular mil combinada de los conductores seccionados de puesta a tierra de equipos de cada cumpla con 250.122. Ok. Entonces es esta tabla la tenemos que tener muy presente, verdad, para el dimensionamiento de los conductores de puesta a tierra de equipos. Puentes de unión. Donde se instalen puentes de unión de equipos en paralelo o puentes de unión del lado de alimentación en canalizaciones. También deben de ser dimensionados de acuerdo con 250.102. Sección 310.12. Acometidas y alimentadores monofásicos para viviendas. Para unidades de vivienda unifamiliares y unidades individuales en viviendas bifamiliares y multifamiliares, se permitirá que los conductores de acometida y alimentadores abastecidos por un sistema monofásico de 120.240 volts sean dimensionados de acuerdo con lo establecido en 310.12a hasta D. Para las unidades de vivienda unifamiliares y las unidades individuales de viviendas bifamiliares y multifamiliares, se permitirá que los conductores de alimentadores monofásicos consten de dos conductores no puestos a tierra y el conductor del neutro en un sistema 208 volts estrella, 120 volts, sean dimensionados de acuerdo con 310.12a hasta C. Entonces, aquí estamos hablando de los cables de nuestras acometidas y de los alimentadores para nuestras viviendas. Entonces, también nos menciona en su inciso A que para una acometida con rango nominal de 100 a 400 amperes, que es normalmente lo que nosotros vamos a encontrar, ¿verdad? En todas nuestras acometidas residenciales. Se permitirá que los conductores de acometida que abastezcan toda la carga asociada con una vivienda unifamiliar o los conductores de acometida que abastezcan toda la carga asociada con una unidad de vivienda individual de una vivienda unifamiliar o multifamiliar, tengan una ampacidad no menor que el 83 por ciento de la capacidad nominal de la acometida. Esto es muy importante. En realidad nos puede ahorrar dinero el 83 por ciento. Yo les voy a decir o a contar que yo siempre me me preguntaba bueno, ¿qué tanto más abajo puedo yo hacer el, vamos a decir, para calcular el tamaño de los conductores de la acometida? Bueno, es el 83 por ciento. No necesitamos nosotros tener o calcular los cables de nuestras acometidas al 100 por ciento. Aquí nos dan esta pauta, 83 por ciento de la capacidad nominal de la acometida. Entonces, si no se requieren factores de ajuste o corrección, se permitirá aplicar la tabla trescientos diez punto dos. Entonces, 83 por ciento. Muy importante es ese nuevo, ¿verdad? Para los alimentadores, un alimentador con rango nominal de cien a cuatrocientos amperes se permitirá que los conductores alimentadores que abastezcan toda la carga asociada con una vivienda unifamiliar o los conductores alimentadores que abastezcan toda la carga asociada. También es 83 por ciento. Si no se requieren factores de ajuste o corrección. Entonces, esa cantidad, 83 por ciento, hay que recordarla al momento de calcular los tamaños de los cables de nuestras acometidas o los alimentadores para nuestras viviendas. 83 por ciento y hay que revisar la tabla trescientos diez punto doce. Ampacidad del alimentador. En ningún caso se requerirá que un alimentador para una unidad de vivienda individual tenga una capacidad mayor que la especificada en trescientos diez punto doce A o B. Entonces, aquí otra vez hay que checar esta tablita. Muy importante para nuestras acometidas y alimentadores. conductores puestos a tierra. Se permitirá que los conductores puestos a tierra tengan un calibre menor que los conductores no puestos a tierra si se cumplen los requisitos de doscientos veinte sesenta y uno y doscientos treinta cuarenta y dos para conductores de acometida o los requisitos doscientos quince punto dos, doscientos veinte punto sesenta y uno para conductores o alimentadores. Normalmente los conductores puestos a tierra. yo la verdad uso el mismo cable, ¿verdad? Ya les había mencionado antes, pero en está permitido a dimensionarlos en 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 con calibres menores, ¿verdad? Pero tenemos que que cumplir con ciertas condiciones cuando según tres cientos diez punto quince B o C se requieran factores de corrección o ajuste, se permitirá que los mismos se apliquen a la ampacidad, ampacidad asociada con la temperatura nominal del conductor. Entonces, miren, aquí está la tablita de la que, la que les mencionaba, esta es la tabla trescientos diez punto doce, acometidas y alimentadores monofásicos para vivienda, ¿verdad? Entonces, normalmente nosotros nos vamos con estos calibres para cien amperes, nos vamos, usamos el calibre número cuatro para ciento veinticinco, el calibre número dos, para doscientos, el dos cero. Entonces, esto es muy importante porque más adelante, cuando revisemos las tablas de las, de los amperes que nuestros conductores pueden conducir, nos vamos a dar cuenta que el, para doscientos amperes, el, podemos nosotros encontrar, encontrar que es el cable del tres cero, pero debido de, debido a la situación que les mencioné anteriormente del ochenta y tres por ciento, existe esta excepción, ¿verdad? No es una excepción, simplemente que, bueno, en el, en el, si lo muestran como excepción, para doscientos amperes, nos podemos usar el dos cero. Entonces, esta es la tabla en la que nos tenemos nosotros que va, que va a ser. Ok, para cuatrocientos amperes, utilizamos el cuatrocientos MCA. Muchas veces me hacen esta pregunta, oiga, y maestro, ¿qué calibre de conductor utilizo para un servicio de cien amperes, para uno de doscientos, para uno de cuatrocientos? Son preguntas de examen y aquí tenemos los valores nominales en los calibres de los conductores. Con esto, ustedes siempre van a pasar las inspecciones y no van a correr ningún riesgo si se basan en esta tabla. Esto es para cobre y esto para alumno. Muy bien, entonces, espero que esto haya quedado claro. Es muy importante, como electricistas, lo vamos a tener que, practicar o ejecutar muchísimas veces. Ok, normalmente yo tengo uno o dos servicios al mes de este tipo, en los cuales tengo que consultar esta tabla, o tendría que consultar esta tabla para calcular el tamaño de los alimentadores o de los cables de acometida de nuestros servicios. Ok, ahora pasando a la sección trescientos diez punto catorce, ampacidad para conductores con tensión nominal de cero volts a dos mil volts. Aquí hay que diferenciar algo. Esto es la ampacidad de los conductores, no es la ampacidad de los sistemas. Ok, entonces es muy importante. Normalmente nosotros como electricistas vamos a trabajar de manera general con sistemas hasta mil volts de corriente alterna y mil quinientos volts de corriente directa. Eso es para el electricista general. Sin embargo, los cables, el poder de aislamiento que tienen es hasta dos mil volts en muchos casos. Entonces, inciso A, generalidades. Tablas o supervisión de ingeniería. Se permitiría determinar la ampacidad de los conductores mediante tablas como se establece en tres diez punto quince. Esta tabla es muy importante para nosotros ver cuántos amperes conducen a diferentes tipos de cables y bajo diferentes condiciones de temperatura, etcétera. O bajo supervisión de ingeniería según lo establecido en trescientos diez punto catorce B. Trescientos diez punto quince, tablas de ampacidad. Generalidades, las ampacidades de los conductores de cero volts a dos mil volts nominales deben ser especificadas en la tabla de ampacidad de la trescientos diez punto dieciséis hasta la trescientos diez punto veinte. Veintiuno. Todas estas tablas las vamos a usar nosotros, vamos a hacer prácticas. Una vez que terminemos con este capítulo vienen ejercicios y vienen test. También les quiero mencionar que todos estos test van a ustedes los pueden también tener si se inscriben a nuestros grupos de patria o de YouTube. Y ahí ahí estamos creando una serie de bueno materiales que les van a ayudar a ustedes a pasar sus exámenes de electricidad, ya sea para contratista, para journeyman, ahí vamos a tener toda esta información disponible. Chequen por favor los links para que se puedan inscribir y recibir todos estos beneficios. Vamos a tener muchísima información disponible para todos ustedes. Bajo supervisión de ingeniería se permitirá determinar la ampacidad de tamaños que no se muestran en las tablas de ampacidad para conductores que cumplan con los requisitos generales de cableado mediante la interpolación de los conductores adyacentes en función del área del conductor. Normalmente se pueden modificar un poquito los calibres de los conductores cuando están bajo una supervisión especializada, ¿verdad? En nuestro caso casi siempre vamos a trabajar con las ampacidades nominales de los conductores, pero hay ciertas excepciones cuando estas instalaciones están supervisadas de alguna manera técnica. Factores de corrección por la temperatura ambiente. Esto también es muy importante. Generalidades. Las ampacidades para temperaturas ambientes diferentes a las mostradas en las tablas de ampacidad se deben a la 310.15b1 o 310.15b2 o se permitirá que sean calculadas usando la ecuación 310.15b. No voy a poner esta ecuación aquí porque estos estos cursos que estamos impartiendo aquí en YouTube son bastante práctico y no los quiero confundir, pero esto lo podrán también consultar en en nuestros grupos de Patreon, ¿verdad? Entonces para que ustedes sepan los factores de corrección basados en la temperatura ambiente de 30 grados, esto es lo más común, ¿ok? 30 grados centígrados, 86 grados para aquí, son las, es la temperatura normal de operación de los conductores y después de esto ya vienen las correcciones por temperatura, ¿verdad? ¿De qué depende? Bueno, aquí lo vamos a ver. Para más de tres conductores portadores de corriente, entonces el número mágico aquí es tres conductores portadores de corriente. En este caso el factor que aplicamos es de uno, entonces no hay ninguna deducción por corrección de temperatura y va bajando este factor a punto nueve, punto ocho, etcétera, conforme la temperatura en la conducción de la corriente de los conductores. Entonces el número mágico es tres, tres cables portadores o conductores de corriente. Eso es muy importante que lo recordemos. Cuando el número de conductores portadores de corriente en una canalización o cable es mayor de tres o cuando los conductores individuales o cables multiconductores no instalados en canalizaciones se instalan sin conservar su separación en una longitud continua mayor de 24 pulgadas. La ampacidad de cada conductor se debe reducir, como se muestra en la tabla trescientos diez punto quince C uno. Es muy importante esto, se debe reducir, se reduce debido al aumento de la temperatura de operación de los conductores, es lo que les estaba explicando. Cada conductor portador de corriente de un grupo paralelo de conductores se debe contar como un conductor portador de corriente. Cuando conductores de sistemas diferentes, como se establece en trescientos punto tres, están instalados en una canalización o cable común, los factores de ajuste presentados en la tabla trescientos diez punto quince C uno, se deben aplicar únicamente al número de conductores de potencia y alumbrado y alumbrado, ¿verdad? Según los artículos dos diez, dos quince, dos veinte y dos treinta. Aquí más adelante les voy a mostrar esta tablita para que se vayan ustedes familiarizando un poco con los factores de corrección debido al aumento de la temperatura de operación o del ambiente y cómo afecta a nuestros conductores. Cuando los conductores estén instalados en bandejas portacables se debe aplicar las disposiciones tres noventa y dos punto ochenta, lo vamos a revisar, los factores de ajuste no se deben aplicar a los conductores en canalizaciones cuyas cuya longitud sea mayor de veinticuatro pulgadas, o sea, hasta veinticuatro pulgadas no aplicamos estos factores de corrección, de corrección. Los factores de ajuste no se deben aplicar a conductores subterráneos que entren o salgan de una zanja exterior. Si están protegidos físicamente por conduit metálico rígido, conduit metálico intermedio, conduit rígido de cloruro polivinilo PVC o conduit de resina termofija reforzada. Más adelante en este capítulo vamos a ver todos estos materiales, todas nuestras tuberías. Y si el número de conductores no pasa de cuatro, muy importante. Entonces, si tenemos instalaciones subterráneas o zanjas, que entren o salgan de una zanja exterior y si están protegidos por este, por estos materiales, por estas tuberías, los factores de ajuste no se aplican. Es interesante esta, este inciso. Inciso de, no se deben aplicar factores de ajuste a cables tipo AC o MC bajo las siguientes condiciones. Los cables no tienen el recubrimiento exterior total. Cada cable no tiene más de tres conductores portadores de corriente. Los conductores son de cobre tamaño 12 AWG. No más de 20 conductores portadores de corriente son instalados sin conservar la separación, apilados o apoyados en anillos de retención. Entonces, para este tipo de cables es muy importante porque los usamos muchísimo. El tipo MC sobre todo, ¿verdad? No aplicamos estos factores de corrección. Normalmente no son más de cuatro o cinco cables, vamos a decir. Entonces, el agrupamiento o los ajustes por corrección de temperatura en este, en este tipo de cables no los aplicamos. Miren, aquí está un ejemplo. No está completa esta tabla, pero les quise mostrar. Es la tabla 310.15c1 a los factores de corrección, ¿verdad? Entonces, hasta tres el factor es uno, ¿ok? Es muy importante. Vamos a revisar esta tabla completa en el futuro. Simplemente quise que ustedes pudieran ver estos factores de corrección, ¿ok? Para más de tres conductores. Y empieza, empiezan a cambiar estos factores. Ya no va a ser al 100%, sino que va a ser al 80%, 70%, etcétera. Vamos a hacer ejercicios al resto. También tiene mucho que ver el espaciamiento de las canalizaciones, ¿verdad? Deberá mantenerse la separación entre las canalizaciones, conductores desnudos o recubiertos, cuando se instalen conductores desnudos o recubiertos con conductores aislados, la temperatura nominal del conductor desnudo o recubierto deberá ser igual a la temperatura nominal más baja de los conductores aislados, con el fin de determinar la ampacidad. Conductor de neutro. Se considerará que los conductores neutros son portadores de corriente, de acuerdo con cualquiera de las siguientes condiciones. Un conductor neutro que transporta solo la corriente de equilibrio de otros conductores del mismo circuito, no se requerirá que se le cuente cuando se aplican las disposiciones de 310.15 C1. Esta es una pregunta recurrente en los seminarios que impartimos, porque el NEC es claro en determinar que para el cálculo de la conducción de corriente de nuestros conductores tenemos que tener en cuenta solo los conductores que conduzcan corriente. Entonces, el neutro también conduce corriente, pero debido a este inciso y a estas condiciones no se cuenta en el número de conductores, ¿ok? Podemos tener tres conductores de corriente y un neutro y no lo vamos a contar, ¿ok? No se requerirá que se le cuente cuando se apliquen las disposiciones de 310.15 C1. Entonces, a eso me refiero. En un circuito trifilar que consta de dos conductores de fase y el conductor del neutro de un sistema trifásico tetrafilar conectado a una estrella, un conductor común transporta aproximadamente la misma corriente que la de casi lo debemos de contar. En una instalación trifásica tetrafilar conectada a una estrella en la cual la mayor parte de la carga consiste en cargas no lineales que circula, donde circulan corrientes armónicas en el conductor del neutro, por lo que el conductor del neutro se debe considerar como un contador. Como un conductor portador de corriente. Entonces, en estos dos incisos, ahí sí lo tenemos que, ahí sí lo tenemos que contar. Para el inciso número uno, cuando nada más transporta la corriente de desequilibrio con respecto a los otros conductores, bueno, aquí no se, no se cuenta, ¿verdad? Esto lo vamos a explicar más a fondo una vez que estemos revisando y haciendo ejercicio con las tablas, ¿ok? Ahí es donde ustedes realmente van a aprender dónde los deben de contar y dónde no. Pero recuerden, el número tres es el número mágico y esta tablita, ¿verdad? 310.15c1. Hay que empezar a revisar. Conductor de puesta a tierra o de unión. Al aplicar lo establecido en las disposiciones de 310.15c1. No se debe contar el conductor de puesta a tierra de unión. Entonces, esta es pregunta de examen también. En ningún caso debemos de contar el conductor de tierra o de unión. Punto y aparte. ¿Ok? Ese conductor no lo no lo vamos a contar. Este conductor no lo vamos a contar cuando estemos tratando de calcular las corrientes que conducen nuestros conductores. El conductor de tierra no, no se incluye. Ampacidad de conductores con aislamiento en canalizaciones, cable o en la tierra directamente enterrados. Las ampacidades deben de ser las especificadas en la tabla 310.16, donde se apliquen todas las condiciones siguientes. Esta tabla también es muy importante, 310.16. Estudiemos las letras que vienen en sus conductores, en el aislamiento de los conductores, ¿verdad? A esto se refiere cuando es HH, por ejemplo, ¿verdad? 90 grados centígrados. Aquí la pregunta sería, miren, les voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la letra que debemos encontrar cuando es 60 grados centígrados? Es una pregunta capciosa, ¿ok? Es una pregunta de examen. Si alguien la puede responder en, aquí en los comentarios, adelante. Si no, más adelante vamos a tocar este tema a fondo. El cableado está instalado a una temperatura ambiente de 30 grados centígrados. No hay más de tres conductores portadores de corriente. 310.17. Ampacidad de conductores individuales aislados al aire libre. Aquí tenemos que ser muy cuidadosos cuando estemos utilizando nuestras tablas, ¿ok? Al aire libre no es lo mismo que encerrados en tuberías o en canalizaciones. Tenemos que estar seguro de qué tabla debemos de utilizar. En este caso es la tabla 310.17. La tabla anterior, la 310.16, es para conductores con aislamiento en canalizaciones, cable o directamente enterrados en la tierra. ¿ok? Es diferente. Pero pasa muchas veces que no nos fijamos si es en canalizaciones, si es directamente enterrados en la tierra o si es al aire libre y no utilizamos las tablas correctas. Por eso es que se los estoy mencionando aquí. Ya de conductores individuales aislados al aire libre. Las ampacidades deben ser especificadas en la tabla 310.17, ¿verdad? Ya lo había mencionado. Aquí lo repetí. Repetir lo mismo, pero bueno. 310.18. Ampacidad de conductores aislados en canalizaciones o cables. Las ampacidades deben ser especificadas. Esos son conductores aislados, ¿ok? En la tabla 310.18, donde se apliquen las siguientes condiciones. Los conductores son varios de los cero, los 2000 volts. Los conductores son de 150 grados centígrados hasta 250 grados centígrados. El cableado está instalado a una temperatura ambiente de 40 grados centígrados. Estas son ya condiciones especiales. Entonces, ahí utilizamos esta tabla 310.18. 310.19, ampacidad de los conductores individuales aislados al aire libre. Las ampacidades deben ser especificadas en esta tabla 310.19. Entonces, estos son, es otro tipo de aplicación también. Van desde los cero hasta los 2000 volts y pueden ser instalados hasta 250 grados centígrados. El cableado está instalado a una temperatura ambiente de 40 grados centígrados. Entonces, esto es para conductores individuales aislados al aire libre. Ahora, ampacidades de conductores sostenidos por mensajero. Las ampacidades deben ser las especificadas en la tabla 310.20, donde se apliquen las siguientes condiciones. Cero, 2000 volts. Estos son las temperaturas, 75, 90 grados. El cableado está instalado a una temperatura ambiente de 40 grados centígrados. No hay más de tres conductores individuales aislados. Entonces, estos son los cables que nosotros vemos en las acometidas también. 310.21, ampacidades de conductores desnudos o cubiertos al aire libre. Las ampacidades deben ser las especificadas en la tabla 310.21, cuando apliquen las siguientes condiciones. La velocidad del viento es de 2 pies sobre segundo. Los conductores tienen una temperatura total del conductor de 80 grados centígrados. El cableado está instalado a una temperatura ambiente de 40 grados centígrados. Muy bien, con esto terminamos este video. Lo quise dejar hasta aquí porque ya en el siguiente vamos a empezar a hablar de los conductores que usamos diariamente en nuestras instalaciones eléctricas comunes. Como les mencioné anteriormente, la manera en que está estructurado este capítulo, el tema de las generalidades, también tocamos el tema de los conductores, después vamos a tocar el tema de las tuberías, posteriormente el de las canalizaciones, etc. Entonces, lleva cierta estructura, vamos avanzando poco a poco, pero quiero que todos estos temas queden bien entendidos porque de aquí depende el que nosotros pasemos nuestras inspecciones a la primera. De eso se trata. Entonces, vamos a continuar con este tema en el siguiente video. Hasta pronto.